Ay, ven a mi niño mío Ay, ven a mi niño mío Durma mi bella Que en mi pecho haya abrigado Abriguito pa' tu pena Lágrimitas del hilo noche entera Mi niño cuando me muera Que me enteren en la luna Y toda la noche te vea Y toda la noche te vea Y toda la noche te vea Toda la noche me la una Ay, ven a mi niño mío Ay, niño mío Chiquito mío